La Comunidad de la Comunidad Fueron ocho los incendios forestales que simultáneamente sorprendieron a los habitantes del sector de Cristo Rey en la madrugada de este domingo Bomberos, policías y la Comunidad en general luchaban por controlar las llamas que amenazaban con alcanzar por lo menos cuatro viviendas Seis máquinas de bomberos y cerca de 20 hombres fueron necesarios para controlar esta gran emergencia Sí, muy fuerte, muy grande, había demasiado viento y las viviendas están rodeadas de vegetación como tuvimos incendios de copas hubo mucho riesgo con las mismas casas Horrible, horrible, pues la señora de la dueña de la casa allá gritando y todo eso con el susto que estaba allá prendiendo y llamando a los bomberos a todas y nada que llegaban los vecinos ayudando a pagar allá también y todo Las autoridades denuncian manos criminales y advirtieron que las personas que sean sorprendidas en esta conducta serán judicializadas Toda persona que se le compruebe que sea capturada en flagrancia propiciando, generando incendios es un delito atenta contra la vida atenta contra la ecología, el medio ambiente es un crimen a la naturaleza de manera que estamos atentos con la misma comunidad las autoridades vigilantes para evitar, prevenir y judicializar personas inescrupulosas que generen algún tipo de incendio